John Aker llegó hace dos semanas a Tuxtla Gutiérrez, procedente de Venezuela. Él es uno de tantos migrantes que llegan a la capital del estado en busca de agilizar los trámites migratorios que les permitan avanzar libremente por México. Durante su estancia, ha decidido dedicarse a la peluquería, un oficio que realiza desde hace varios años. Las condiciones económicas y de seguridad de su país lo han obligado a dejar junto con su padre su tierra natal para ir en busca del sueño americano. Tengo que montar la valvería clandestina aquí para ahorrar un poquito de dinero para seguir adelante. En México llevo como un mes. Aquí en Tuxtla llevo como 15 días. Reunir porque yo ando con mi papá, estamos reuniendo para seguir adelante. Depende, depende como esté el movimiento de clientes, se gana bien o a veces no hago nada, a veces sí hago. Por lo que todo el mundo sale de allá, la necesidad y la vaina, la plata, el trabajo, la cuestión. Sobre la carretera Villa Flores, Leopoldo, migrante originario de Bolivia, también instaló una barbería. Ahí recibe al día al menos seis clientes y con el dinero que recauda, puede apoyar económicamente a su familia. Leopoldo tiene más de 15 años de experiencia como barber. Por eso desde que llegó a Tuxtla Gutiérrez, no dudó en dedicarse a este noble oficio. ¿Y por qué venir a dejar de pasar un país para venir a consumar? Vamos para los United States. ¿Tienes familia ya? Sí. Tengo cinco niños y una mujer. ¿Cuánto te ha ido estos 15 días para dar un cabello? No, gracias a Dios he logrado pasar un pasajito para irnos. No te cuidas a la carretera, no te cuidas a las autoridades, de repente es un poco muy tedioso en los trámites. A la autoridad es que desde aquí, bueno, que tengan piedra con nosotros los migrantes, que nos están hablando duro. Eso es lo que le puedo decir, Leopoldo. Si el carro está haciendo ya a los patistas, si el carro está de caravana. Sí, yo quería ir caminando, pero si me voy caminando me agarra a todo el mundo una secuestra, me da una pera porque no tengo dinero. Yoneikar y Leopoldo son de los pocos migrantes que han podido emplearse en Tuxtla Gutiérrez. Los demás subsisten con el dinero que familiares les envían desde Estados Unidos. Las condiciones en las que viven en Chiapas mientras esperan los trámites migratorios son precarias. Pero prefieren vivir así a continuar en sus países, en donde su seguridad e integridad estaba constantemente en peligro. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!